El fin de este operativo es para garantizar el buen retorno de la ciudadanía a sus destinos, puesto que ya el día de mañana empezamos nuevamente ya todos con las labores cotidianas y de rigor. Básicamente estamos participando Policía Nacional, Jefatura Política y mi persona como Comisaria de Policía del Cantón Girón. Este ha sido el único día que nosotros estamos desde el día viernes haciendo el operativo de regreso a la casa, que sea con tranquilidad, que sea en la mejor manera para todos los conductores, para el bien de la familia. Nosotros siempre pasamos un calendario de operativos desde la gobernación y nosotros tenemos que cumplir y la gobernación está al tanto de lo que estamos haciendo en este momento. Pero estamos cumpliendo por bien de la ciudadanía en revisión del número de cédula y también de las placas de lo que están viajando para dar una seguridad hasta llegar a la ciudad de Cuenca. Al momento me encuentro como encargado del operativo antidelincuencial, control de buses. Estamos utilizando la herramienta CineMóvil en los buses correspondientes con el retorno por el feriado de fin de año. La herramienta CineMóvil es un aplicativo en las cuales podemos verificar si es que algún ciudadano presenta alguna orden de detención de la autoridad competente. Viene con una orden de servicio del distrito Girón. Al momento tenemos que reportar todas las actividades que se realizan en el operativo correspondiente. No, al momento se está desarrollando sin ninguna novedad el operativo. Aquí la policía está haciendo bajar a revisar, pero nosotros hemos salido con el aforo que nos permiten y no hemos recogido pasajeros en el camino muy bien, que estén colaborando la Policía Nacional por el beneficio de todos. Últimamente, un poco antes de la Navidad, hemos sufrido algunos atracos, entonces fuera bueno que fueran más constantes y especialmente en los turnos que son de la noche, cuando son un poco más peligrosos en el día, no es muy peligroso. En la noche sería mucho mejor para nosotros, para tener más seguridad en el camino. Bueno, con relación a los años anteriores, no ha habido mucha afluencia de tráfico, por el mismo hecho que estamos pasando por una pandemia, por este tema del COVID-19, la muta del COVID, pero obviamente sí, sí hay una afluencia masiva de tráfico, la cual se obstaculiza más por el tema de la lluvia y del clima que no nos acompaña lamentablemente ahora en Girón. Durante el feriado, ¿qué novedades han reportado aquí en el cantón Girón? La verdad ha estado normal, normal, no ha habido absolutamente ninguna novedad, la gente ha hecho caso en este feriado de la no quema de monigotes, de retornar pronto a sus hogares, en el tema también de los horarios, en el tema de los cierres de los locales, la verdad no hemos tenido novedades fuertes. Estamos en los próximos días ya por ver las nuevas disposiciones, porque ha habido ya un cambio en este sentido. Apoyándonos con el Cone Nacional, en ese sentido vamos a seguir trabajando.